Soy Moro Anguilleri, actriz y lectora de Vida de Perro. Cuando yo quiera vos me preguntas. Me da la impresión que es un libro que hace un recorrido histórico de un modo que me resulta muy atractivo, porque es un modo muy vivo. Sería a través de la experiencia de alguien que además ese alguien me resulta en sí mismo atractivo. Entonces son como muchos planos de atracciones diferentes. Por un lado la historia en sí, que me parece que está bueno revisar el peronismo y su inicio. Tenía un amigo que decía que el peronismo era lo mejor y lo peor que tenía la Argentina. Y me parece súper interesante escucharlo por alguien que lo atravesó de esa forma, digamos. Y además ese alguien leído por otro alguien que tiene un modo de leer muy atractivo por un lado, muy inteligente por otro y muy amoroso desde el lugar en el que se planta a escucharlo, a leerlo, a contextuarlo. Estamos tan acostumbrados a que los medios descontextúan cosas para decir otra cosa. O sea, tengo la impresión de que hay muchas cosas valiosas en este libro. Una tiene que ver con la forma de escuchar, otra tiene que ver con la forma de dialogar de dos personas y que no sea belicoso en un sentido de escucha que amplíe, ¿no? Y que entonces se genera un tercer espacio que no es de ninguno de los dos, que está entre los dos. Y que creo que ese espacio que está entre medio es muy fértil. Como que le da al lector una posibilidad de imaginar, de ponerse en el lugar sin que sea una biografía, que también es diferente, ¿no? Es como una grieta, sería como un lugar en la narración o lo narrativo muy especial. Y eso me parece en principio que es como la perla del libro.